Miembros de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador exigieron la mañana de este jueves 16 de mayo al Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y a los legisladores que no aprueben la Ley de Reconciliación. Cualquier ley que no haya contemplado un mecanismo de consulta amplio y nacional a las víctimas y sus representantes es un proceso espurio, inconstitucional, violatorio de tratados internacionales. Esperamos que el Presidente Sánchez Serén no sea parte de este pacto de impunidad que se está fraguando en la Asamblea Legislativa. Quienes también se unieron a esta exigencia son los familiares de las víctimas del Mozote y de lugares aledaños donde sucedieron masacres. Pedirle al señor Presidente que no se deje manipular también a las diputadas y diputados porque lo que queremos es justicia, no queremos que nos dejen a un lado a las víctimas. Según Eduardo García, de la Asociación Probúsqueda, de aprobarse esta ley se estaría violentando el derecho de justicia a las víctimas. Es inhumano aprovecharse del menoscabo que vienen sufriendo las víctimas durante más de 30 años para quedarse con el argumento de que una madre en sus últimos días de vida se conforma solo con el abrazo de sus hijos o con los huesitos para desestimar la justicia. Es inhumano, desvergonzado que diputados en la Asamblea que deben de defender los derechos humanos de las víctimas del menoscabo hagan estas argucias para negarle lo más humano, la verdad, la justicia y la reparación. Los miembros de la mesa dicen que con esta ley de reconciliación, los diputados salvadoreños serán marcados por la historia como operadores de un pacto de impunidad. Con imágenes y reportes de Melvin Alas, este es un informe de laprensagrafica.com.